Fama, festivales, viajes alrededor del mundo, after parties, música, luces y diversión son ciertamente parte del trabajo de un DJ. Sin embargo, es también una ocupación que carga con la constante búsqueda de estilo, la competencia, el desgaste físico y también el del bolsillo. El equipo estándar para un DJ que dará sus primeros saltos en un escenario se compone de una mezcladora de al menos cuatro canales, un reproductor, baffles y luces, lo que implica una inversión de alrededor de los $16,000. Después de conseguir lo necesario para un festín de luces y sonido, el DJ se tiene que enfrentar con una constante búsqueda de estilo propio y de renovación, con el fin de resaltar entre la ruidosa y vibrante competencia del mundo de las tornamesas. Así lo señalan profesionales como DJ Don Diablo y Ten Snake, quienes se han presentado en festivales de esta clase de música en diferentes países. A nivel mundial, los festivales más importantes son el Electro Zoo y, por supuesto, uno de los más concurridos debido en parte a sus escenarios impactantes es el Tomorrowland, ambos realizados en diferentes partes del mundo. En México, los más esperados son el Electric Daisy Carnival, el Corona Sunset y el Winter Beach, todos realizados para los amantes de la música electrónica y también para los DJs, quienes son los encargados de emanar la energía y las emociones a través de los beats. Notimex.